¿Qué tal están amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la información del espectáculo, esto es en vivo de Estrella TV, yo soy Cristian. Y yo la coqueta, sí, como cada día, para nosotros es un placer tener todo listo para que se entere de todo lo que ha acontecido en el espectáculo. Y bueno, por supuesto, hoy también les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar con nuestros invitados que tuvimos la fortuna de que vinieran ayer una vez más a este estudio. La original Banda Limón de Salvador Lizárraga, que al igual que todos, estamos en shock por el deceso del maestro Joan Sebastián. Tras el inesperado deceso de Joan Sebastián, así reaccionaron los integrantes de la original. Pues tristes, un tristes en shock todavía, perdimos a un grande, a un grande de la música mexicana, música ya del mundo, después ya empezó a cantar hasta inglés. Y en todo, era un excelente intérprete, excelente cantautor, nos deja su grande música y lo recordamos muy bonito. También comentaron que dos temas escritos por el poeta del pueblo forman parte de su repertorio musical. Es el tema del viejo joven, una cumbia que él interpretaba mucho en sus eventos en vivo y un tema que se llama La Zopilota, ¿no? Yo creo que podamos hacer algo, algo, digo, como un pequeño homenaje al señor, grabar algo en un próximo disco, no sé, vamos a ver qué sucede. La agrupación aprovechó esta entrevista para enviarle un mensaje a la familia del rey del jaripeo. Le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, yo sé que son cosas que nunca deben de pasar. Nosotros desde acá le mandamos un abrazo, pronta resignación. Para en vivo, Carlos García. A mí me ha pasado lo mismo. Bueno, por supuesto, los homenajes y las despedidas no serán nunca suficientes para decirle adiós a este extraordinario talento que vino a compartir con nosotros todo lo que tenía.